Nos encontramos con Alejandra Mosquera, que es la cantante del grupo Deva Mantra. Acaba de terminar su recital, no sé cómo llamarlo, su presentación aquí en la ciudad de Miramar. Es música devocional de la India y Tives. Bueno, Alejandra, ¿la primera vez que estás en Miramar? Sí, es la primera vez que venimos aquí a Miramar. Para nosotros, de conocer también aquí a la gente que se dedica un poco al trabajo de la discusión del mantra y el trabajo en general del despertar, de la conciencia y de la sanación, de la armonización. ¿Ustedes, digamos, el grupo de ustedes armó porque ya estaban, pertenecían, habían entrado a practicar esta religión o habían entrado en esta filosofía de vida? ¿O empiezan a tener el grupo y después se entran en esa filosofía de vida? Cada uno de los miedos del grupo viene de distintos caminos de búsqueda personal y nos juntamos, en realidad, no por la cuestión mística, de la cuestión religiosa, sino por la música en sí, que es nuestra religión, la música. Bueno, ¿cuántos temas hicieron? ¿Nuestros temas hoy? Sí, no recuerdo bien, habremos hecho nueve o diez temas, todos mantras, pertenecientes tanto a la civilización hindú como a Tíbet y también aquí a nuestra civilización aborígen, Mapuche. ¿Cuál fue el que hicieron del aborígeno Mapuche? Que habla de los elementos. La tierra, el agua, el fuego. La que hicieron y si hicieron, no hiciste cantar. Los que todos tenemos dentro. ¿Ustedes dónde son? ¿De Buenos Aires? Mar del Plata. Ah, de Mar del Plata, sí. ¿Cuántos están formados como grupo? Un año. Un año. Bueno, ¿alguna otra cosa me quieras comentar? ¿Cómo te sentiste acá en la ciudad de Miramar? Bien, agradecer a la gente de Miramar que nos hizo nuestra invitación, que nos cedió esta fecha aquí en el teatro. Agradecer a Luján Gallegos, al gente del Centro Holístico de Miramar, que hizo una sesión muy importante para que hoy podamos estar juntos. Y, bueno, simplemente estamos sembrando en cuanto a las semillas de las posibilidades de compartir. Contame, digamos, o nombrame a cada uno de los integrantes, porque, bueno, ya cuando... Está bien. Bueno, en la percusión es Alejandro Cruz Vila, en el escritar y la guitarra... Vamos a hablar, bueno, en la percusión, aparte, digamos, ¿qué instrumentos, digamos, de los tradicionales o no tradicionales tocaba, por ejemplo, en la percusión? Sí, hay instrumentos que se utilizan en muchas etnias, hay yendé, derbaques, congas, bombos, otro tipo de instrumentos de parche y también de metal, de zonaja. Bueno, después está el estilo de guitarra y la guitarra, que son instrumentos que se utilizan en el rock, en el pop, en el jazz. Nosotros lo que hacemos es ayornar los mantras a ritmos que sean verdaderamente más intensos y que nos den la posibilidad de mostrar lo que nosotros queremos compartir. El bajo, por ejemplo, la flauta, en el pola, en el pola, en el pola tu fase, el canto, el canto que es como el centro del mantra, y la guitarra, en Sebastián Mimo, y el teclado, en Esteban Jiménez. También, bueno, tres de los integrantes acompañaban en voces, o cuatro. Claro, sí, sí, la mayor parte de nosotros también practica canto, o sea que por ahí yo soy un poco la que lleva lo que se llama en el mantra, la voz guía, y luego la respuesta está hecha por las voces masculinas, como si fuera un coro. Bueno, por ahí alguien cuando dijimos, somos pocos, bueno, pero estábamos los que teníamos que estar, no había otra historia. No, no se pasa por la cantidad, no es muchos ni pocos, sino aquellos que se acercan a compartir. Es decir, por algo estaban los que estábamos. Es decir, todo es producto de algo mucho más alto. Muy bien, muchísimas gracias Alejandra Mogiela, no sé si te queda por contar alguna otra cosa. No, agradecer, nada más. Bueno.